Come on baby, move your party Cause we gonna start the party Como tú mueves a colar, la gente se descontrola Come on baby, move your party Come on baby, move your party Cause we gonna start the party Como tú mueves a colar, la gente se descontrola Come on baby, move your party Come on baby, que estamos pulsando Déjame ver tu cinturita meneando Esa boquita me está matando Amanecemos juntos bailando Y la pista está que crema Tú tienes fuego, tú eres candela De todas las baby, tú eres mi nena Y ese movimiento me acelera Mano arriba, mano arriba Fast wine, fast wine Move your body, move your body Shake, shake, shake Come on baby, move your party Cause we gonna start the party Como tú mueves a colar, la gente se descontrola Come on baby, move your party Come on baby, move your party Come on baby, move your party Cause we gonna start the party Como tú mueves a colar, la gente se descontrola Come on baby, move your party Oi, 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 oi Come on baby, move your party Come on baby, move your party All right, all right I watch me now, I watch me now Dale baby, no pares Que bailando se curan los males Tú y yo no somos oficiales Pero entendemos todas las señales Partido cruzo los mares Te busco en todas las paredes De España hasta Buenos Aires No hay nada que nos separe Rumba Mano arriba, mano arriba Fast wine, fast wine Move your body, move your body Shake, shake, shake All right, all right I watch me now, I watch me now Dale baby, no pares Que bailando se curan los males Tú y yo no somos oficiales Pero entendemos todas las señales Partido cruzo los mares Te busco en todas las paredes De España hasta Buenos Aires No hay nada que nos separe Rumba Mano arriba, mano arriba Fast wine, fast wine Move your body, move your body Ay, shut ye Shake, shake, shake Come on baby, move your body 11 Player All right, all right Because we gonna start a party Oy, 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 ey Como tú mueves un polo Trabajo la gente se controla Vamos, baby, move your body Oy, 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 oy Como, baby, move your body Oy, 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 oy Because we gonna start a party Oy, 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 oy Como tú mueves un polo La gente se descontrola Comeré, debemos llamar